¡Decrase fin también! ¡Decrase fin, detrase clave! ¡Mami! ¡Santa que se te ve! ¡Directamente del Sub-Rex Hospital! ¡No jodas, mamá! ¡Eh, permita con la niña! ¡Estoy bajando por eso porque tengo que poner el cara porque si no me doy lo que me anda! ¡No jodas, mamá! ¡Eh, que se te ve! ¡39 hasta 25! ¡Oíste, pero no importa! ¡Directamente del Sub-Rex Hospital! ¡Docas, todos! ¡La niña más allá no anda! ¡No faltas de lo mismo que más los dos bestios para estas dos niñas! ¡Que si no vuelvan porque le cansaba a mí! ¡Ok! ¡Manchón, rockino! ¡Y da un cùng ritmo! ¡Mira! ¡Muévese! ¡Y muévese! ¡Y muévese! ¡Y muévese! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Mami! ¡Hey! Cintura, 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 cintura... ¡Oh! ¡Y cintura, 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 cintura! ¡A! ¡Bye! no casi de ahí mira Nancy, Nancy el problema es un problema el problema es el atagón judici, ¿entiendes? mira, se le metió por aquí se le salió por aquí ¿entiendes? caballero, profesor cantante de un salvaje directamente a Centro Habana relleno de los colegios por ahí y suelta sana ok, mira todo esto de Centro Habana cantante 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 oye ay, yo me quería de fina pero no tuve que llamar pero no tuve que llamar a la colegia felicidad feliz no me quiero ir no me quiero ir antes felicidad felicidad oh, felicidad oh, felicidad oh, felicidad oh, felicidad Maß oh, felicidad ¡Espérate, espérate!